pero otra cosa amiguitos el dia de hoy estamos grabando un video de youtube de youtube para que nos de like mensaje acá abajo en su población ustedes verán si no quieren hacer compañeros también hagan un video como nosotros aparecemos el viejo albiro me llaman el viejo albiro no estoy con ellos amiguitos yo les quiero decir algo hoy voy a maquillarme y ustedes van a ver yo y tu vamos a ver un video como yo me maquillo como se maquilla una niña de 8 años yo tengo 8 años y por eso me gusta hacer un video el tiene 10 si 10 años se me equivoco si siempre se me equivoco y la hermana de el se embarazada y tiene 15 años 16 años pero bueno va a tener un niño toda la ropa es bonita ¿verdad? ya sé bueno vamos a maquillarme no voy a maquillarme Aquí tengo todos mis maquillos Vamos a hacer un tema Y hacer otro tema Vamos a intentar un polvo de estos Amigo, ¿y cómo apareció Freire? ¿Cómo le gustó Freire? Esto Es lo que está haciendo ella Es una cosa mongólica El que bueno es Para jugar Freire Que No aparece La mongólica De De una señora Que viva allá Y que No se juega a cartas Porque Jugando un yoli Y luego todo Y ella Dile chava A ella Que esto no sirve Y mira Mira este Mira este Eso no sirve Pero Freire sí sirve Y mira eso Más seco Que el jojo De ella Bueno ya Bueno amiguitos Aquí está Y eso no sirve No ya Pero miren Vamos a utilizar Primero el Esto Ya estoy viendo Ya Ve Ya sé Ya Miren Miren Mete por el culo El es loco Y todos los amiguitos van a escucharte No importa Miramos a echarnos A no El agua Y el es loco Mejor fue Mejor fue Prefiere que ella le hace Que Yo subía Heroico 5 Ustedes van a también Prefiere Eso es divino Pero también podemos reclamar diamantes Comprar De echarle plata Esa es mentira Yo soy heroico 2 Yo soy heroico Y Yo no le meto plata Cállate que eso lo estoy grabando en youtube Todo también No le metes el culo No le metes la monta Tú Cállate la maestra Cállate la maestra Y 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 Pero ya Y 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 Ahí está Dormiendo La Krak Ya se acaba de puerta La La Criaturita Déjame Pintarme Muy bien Echada Vamos a El pastel El polvo Y la Menta Criaturita Criaturita Criaturita